Música Bien, y hablamos aquí entre los doctores y también aquí conversando ¿Qué pasan los asentamientos? ¿Qué pasan los lugares más vulnerables socialmente? ¿Cómo enfrentan esta situación? En realidad, hasta el momento no se presentaron casos en esas realidades En Rafaela nosotros tuvimos casos, como les dije al principio, en viajeros que tenían una realidad habitacional diferente Por supuesto que preocupa, igual que en todas las otras ciudades, los probables casos en esos lugares Donde la posibilidad de aislamiento dentro de un domicilio es más difícil Por supuesto que están armados dispositivos de aislamiento para cuando se presente esa situación Poder aislar a esa persona en un primer momento hasta tener el resultado Cuando es un caso sospechoso, en un primer momento ahora se tiene aislado en el hospital Y en un segundo tiempo se utilizarán esos centros de aislamiento Y después en el caso de que den positivos o se confirmen positivos a algunas personas Y su distribución en el hogar no le permita un aislamiento adecuado Bueno, se verá cuál de esos dispositivos se utiliza para que no regrese al hogar Esa sería la principal estrategia Cuando una persona positiva no tiene una posibilidad de aislarse dentro de su hogar Es más fácil el contagio, primero en un primer momento entre los integrantes de la familia Y después hacia el barrio Entonces hay que estar muy atento en esos lugares o en aquellas familias En las cuales la disposición del hogar no le permite un correcto aislamiento Identificar el sospechoso y hasta tener el resultado Sin mantenerlos aislados en otro lugar Doctor, ¿estamos preparados? Yo mientras la escuchaba a la doctora pensaba justamente que Creo que el gran aprendizaje que ha hecho nuestro sistema de salud Tanto nacional como local Es en este esquema preventivo, ¿no? Este primer esquema que importa la cantidad de ventiladores Las terapias intensivas, obviamente que es fundamental Y vemos que cuando hace falta en los otros países Ha sido el sector crítico que eventualmente pierde vidas Pero qué tan importante, me parece también el mismo valor de importancia Esto que decía la doctora, ¿no? Esa capacidad estratégica de poder detectar rápidamente un caso Y tener todos los recursos ahí en el lugar Los dispositivos territoriales como para bloquear Que no se desparrame esto, que no se multiplique Porque ahí está el principio del éxito Y me parece que eso es lo que estamos haciendo bien en la Argentina A diferencia de otros países Que le han dado mucha importancia a lo de la complejidad Tener mucha terapia intensiva Y quizás no tanto dispositivos territoriales de bloqueo Y acá la doctora me parece que daba pie a pensar que la clave del éxito De lo que viene ocurriendo en la ciudad Porque tuvimos muchos casos, inicialmente teníamos la tasa más alta Por 100.000 habitantes de la provincia Y una de las más altas de la Argentina Y eso lo bloqueamos Lo bloqueamos con esto que decía la doctora A ver, nosotros fortalecimos Como decíamos, lo que se fortaleció fue el primer nivel de atención Es eso O sea, la prevención En todas las enfermedades infecciosas Lo principal, el principal eje es prevenirla Claro, Sandra Pero se discute siempre en los ventiladores La terapia intensiva y todo Pero acá la clave está en esto La clave en Rafaela y en la Argentina Viene siendo esto, ¿no? El éxito viene siendo este primer nivel Este bloqueo Este bloqueo de que escale el nivel de contagio Parece que ahí hay algo distinto que estamos haciendo Y bueno, ese aprendizaje, ¿no? Está bien O sea, lo que es importante recalcar, digo, creo Es que la conciencia social de la que partimos hablando De a poquito se fue como construyendo En realidad yo creo que toda la sociedad se organizó Y uno repitió muchas veces que el ciudadano tiene que ser responsable Y cada uno hacerse responsable de Yo te enseño cómo prevenirlo Ayúdame a cumplir las normas ¿Por qué? Porque si un ciudadano no cumplía el aislamiento El otro informaba Exacto Y a veces, en algunos momentos, se extralimitó la denuncia Y parecía que era una casa de brujas Y en realidad después se tranquilizaron los ánimos Y creo que cada uno entendió el porqué Y la importancia de permanecer en su domicilio Que una vez que, fíjense que ahora no hay tantos casos Muchos pronósticos no eran buenos para la ciudad de Rafaela En que hubiéramos podido bloquear los conglomerados que teníamos La circulación que en un primer momento parecía que era mucha Pensaba que no se iba a poder manejar Y en realidad lo que hicimos, un trabajo exhaustivo fue en la prevención Y en alertar los primeros síntomas Bien, no sé si estamos en condiciones de recibir al gobernador De la provincia de Santa Fe Porque escucho, allí estamos armando todo Para recibir, para tener la posibilidad en esta tarde En donde tratamos de llevar la buena información Y sobre todo de los profesionales que nos acompañaron en cada programa Y que nos siguen acompañando Para hablar también de política pública De cuánto la gestión, la acción a tiempo Permitió llegar a este punto En donde además Santa Fe como ciudad Que es más grande que Rafaela También está controlando esta situación Y bueno, hoy el gran desafío Es allí en Rosario Donde volvieron a aparecer casos ¿Cómo se controla en ciudades tan grandes? Y en realidad es igual Nada más que a mayor escala Uno tiene que salir al territorio O sea, si yo me quedo en la terapia intensiva Esperando que me venga el paciente con respirador Y sí, yo voy a dar respuesta a la demanda Pero en realidad yo me tengo que anticipar A esa demanda o a ese cuadro grave que me llega Y tengo que salir a buscar el sintomático respiratorio Y aislarlo Que es un poco este programa Detectar Que se va a hacer en las grandes ciudades Y en principio en los barrios vulnerables Porque es donde principalmente hay que ver Qué estrategia de aislamiento se va a hacer Porque una persona Yo no la puedo mandar a su casa con síntomas Porque sé que va a exponer al resto de su familia Ese va a ser el primer desafío Por supuesto que en las ciudades Cuanto más grandes son Es más difícil Más difícil controlar Y es más difícil este feedback Entre los vecinos Acá todos nos conocemos Avisamos Y se colabora entre todos Para que se cumpla la norma Si bien siempre alguna Alguna indicación se escapa Pero en las grandes ciudades Es un poco más difícil Sobre todo en los grandes asentamientos Donde es muy difícil A los servicios de salud llegar Por las condiciones sociales Pero ocurre algo que me parece Que también es interesante Que es el tendido De esas redes territoriales De donde está el Estado Y a veces donde no está el Estado A través de la presencia De las organizaciones Que están presentes en esos territorios Y colaboraron muchísimo Exactamente Me parece que hay una clave territorial Que hay que seguir insistiendo En ponerla bien tensa Que esté bien firme Que esté bien atenta Para rápidamente estar Conociendo qué es lo que pasa Cuando no hay posibilidad Como decía recién Del aislamiento Tener lugares A donde poder llevarlos O sea, esa respuesta rápida Me parece que es clave Y es lo que se está haciendo Y es lo que nos está permitiendo Y un poco también Transmitirle a la gente Que no tiene que tener miedo Decir que tiene síntomas Porque en realidad Nadie los va a juzgar No es culpa de nadie De haberse infectado Hubo malos comportamientos Y malas actitudes Y no es solamente acá Eso se ve a nivel mundial Y a nivel país En las distintas provincias Se ve donde hay personas Que por ahí muchos Por desconocimientos O por miedos personales Se juzga mucho Al que da positivo Porque te contagiaste Porque fuiste Porque hiciste Y en realidad Y eso no pasó acá No hubo gente que por miedo No lo informó Al contrario Todas las personas Ante el síntoma menor Llamó al 107 Y a veces eran consultas Por demás Ante síntomas mínimos Y uno lo desestimaba Como caso sospechoso Pero a nosotros No nos pasó en Rafaela Que la gente tuviera miedo De consultar Sí se ve en otras localidades O en otros lugares Por el miedo a la discriminación Y en realidad Eso es algo Y es un aprendizaje Que vamos a tener que hacer Que esto no es una enfermedad Estigmatizante Y hay que colaborar Con el positivo Para que lo diga Y no siga contagiando Bueno Nosotros ahora Aprovechando este impas Vamos al otro estudio Vamos con Pedro Ullman Para que vayan también Contando otros aspectos Sus invitados Hasta que aguardamos Acomodarnos Para la comunicación Con el gobernador Omar Perotti Bien Para el doctor López Y para la doctora Capello También Y para Amaya Y para Guillermo También hablar de Hablaban de discriminación Y bueno Los que en cierta medida Hubo casos de discriminación Preocupantes Fue hacia la comunidad médica A todo Digamos A todo el equipo de médicos A enfermeros Con respecto a los pacientes Los pacientes Se inhibieron muchísimo En el En la consulta Eso originó Muchas consultas telefónicas Nosotros Tuvimos un sistema De No llegamos a ser De telemedicina Pero pusimos a disposición Muchas varias líneas Telefónicas En las cuales Todavía inclusive Estamos haciéndolo ahora A pesar de que creemos De que la telemedicina No reemplaza A la consulta personal Si la Es un complemento De la misma Y Hemos tenido algunos casos Por ejemplo Yo bueno Trabajo en un lugar En donde tenemos Angioplastia primaria Esto es decir La colocación de estén En los infartos agudos De miocardio Y hemos tenido varios casos En los cuales han llegado Lo que nosotros denominamos Infartos Posteriores al tiempo Necesario para poder Realizar esta práctica Hemos tenido varios casos Tres o cuatro casos Que habitualmente Esos son Fundamentalmente De pueblos De la región En los cuales Se demoró mucho En el traslado Porque no había Primero Por la disponibilidad De la atención Después Por la disponibilidad Muchas veces Del transporte Que estaban Abocados a otros A otros Menesteres Y entonces Si hemos llegado A tener pacientes Con infartos agudos De miocardio En los cuales No se lo ha podido Practicar Porque han llegado Después del tiempo Estipulado Para la misma práctica ¿Y se lo tuvieron Que aguantar En la casa? Muchos pacientes Sí Y han consultado Dos o tres días después Dos o tres días después Y realmente Han tenido infarto De miocardio Y los que no sabemos Que no hayan llegado A la consulta Por esta patología Por eso Retomando un poco Lo que decía antes Lo importante De recalcar Que los pacientes Fundamentalmente Los pacientes cardiológicos Los que se conocen De la patología Deben consultar De alguna forma ¿Sí? O telefónicamente O yendo a las guardias O consultando Con su médico De cabecera Si aparecen Nuevos síntomas ¿Sí? O muchas veces Pacientes que se han quedado Sin medicación ¿Sí? Y han pasado Una semana Y se han dejado estar ¿Sí? Y te llaman después Y dicen Mira yo no tomé la medicación Porque no la tenía ¿Qué hago? ¿Sigo tomando? ¿No sigo tomando? Entonces todas esas cosas Son las que tenemos Que empezar a rectificar lentamente Para evitar después La escalada De la patología cardíaca Bueno Esos son los pacientes Como reconocidos Con patologías Pero después están ¿Cuál es la sugerencia Para aquellos que no tienen patologías Pero llegan a una edad Donde deben hacer un control Por lo menos Para ver cómo está el corazón Así como reconocemos Y creo que la sociedad Argentina En su totalidad El mundo en su totalidad Reconoce los síntomas De coronavirus Es decir Cualquiera puede Recitarnos prácticamente Cuáles son los síntomas Que ya hacen la consulta Los síntomas Que llevan a las patologías Cardiovasculares Fundamentalmente son El dolor de pecho El dolor precordial La falta de aire La pérdida de conocimiento O síncope La hinchazón de las piernas ¿Sí? El edema Habitualmente En ambas piernas La pérdida de la fuerza En alguno de los miembros Fundamentalmente Cuando se conjugan Pérdida de la fuerza Del brazo La pierna O pérdida de la simetría En la cara Entonces Todos estos síntomas Hacen que estemos alerta Y que deban consultar ¿Sí? No demorar la consulta Porque el tiempo En estos casos Es fundamental ¿Sí? Clarísimo Maya Y hablando Habíamos quedado Como pendiente Como tarea Para lograr Para el próximo bloque Que era este Sobre qué te pasó A vos con tus pacientes También Esa consulta Teleconsulta ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno Yo trabajo con personas Muchas veces adultas Adultas mayores Y con algunas Con enfermedades crónicas Y algunos no se adaptaron A la modalidad virtual Y decidieron esperar Nuevamente encontrarnos En el consultorio Pasado un cierto tiempo Algunos llamaron Y pidieron Se adaptaron A la consulta virtual Porque Bueno Necesitaban Exactamente La situación Y el impacto emocional Que está generando Todo esto Los llevó a demandarlo Y adaptarse a lo que sea A lo que le ofrezcamos Pero también Ante la flexibilidad Que se está presentando ahora Genera Como mucha inseguridad Es como que uno En la casa Se empezó a sentir protegido Y salir a esta nueva realidad Es como que Genera rareza Y ante algunas Llamadas Te dicen Y esperemos un poquito más Y sigamos con lo virtual Entonces Es como también Adaptarse a esta nueva normalidad Que ahora va a ser esto De salir con barbijo De acordarse Porque hasta que uno Lo incorpore Como nos pasó con el cinturón De su guría en su momento Bueno Ahora es adaptarse A salir siempre con el barbijo Con el alcohol en gel La distancia Esto del afecto De que tenemos mucho Los argentinos De saludarnos Con un abrazo Con un beso Restringirlo Entonces es toda Una nueva adaptación En donde cada uno Le lleva su tiempo Exactamente Cada vez que tenemos Que salir a nuestro hogar Es celular Billetera DNI Digamos Porque siempre hay que Mostrar el DNI Ahora incluso Para salir a pasear También tenemos que llevar El DNI Para confirmar nuestro domicilio Y nuestra edad Y bueno El barbijo también ¿No? Sí, es que la gente Está manifestando Mucha inseguridad En relación a eso Los que digamos Estoy apuntando más que nada A los que han respetado La cuarentena Por cuestiones de que No han tenido que salir A trabajar y demás Y porque cumplieron Con la restricción Entonces ahora salir Manipular dinero Manipular papeles Trámites El contacto con la gente Es como que también Ese miedo a saber Si el otro se está cuidando Tanto como me estoy cuidando yo Y bueno Confiar en la responsabilidad Que el otro tiene Y ayudarnos en esto colectivo Y ha habido alguna llamada Así como desesperada Necesito Necesito hablar con usted Doctora Sí, sí Sí ha habido Que muchas veces Tal vez no eran Para tanta desesperación Digamos Pero sí se entiende Que es desesperante Por el entorno Nuevo En el que nos encontramos Y que nos lleva Constantemente a cambios Y bueno A ir probando Porque somos inexpertos Y Claro Se acabaron las zonas de confort Exactamente Me meto Mandamos rápido Una tanda Porque se está acomodando El gobernador Así volvemos Y podemos conversar También con él De acuerdo Vamos a la pausa Nosotros ya volvemos Al especial De COVID-19 Por la pantalla de Next Y por Radio El Espectador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!